Vamos a hacer un aparato respiratorio. Sí, Sergio, muy de actualidad porque la contaminación que están habiendo estos días está dañando mucho el aparato respiratorio. Es bastante fácil. Me pongo la botella, los globos, las dos pajitas. Estamos haciendo un aparato respiratorio como han dicho antes y estamos pegando las pajitas para después de aquí poner los pulmones. Le ponemos los globos y le cortamos la boquilla y se los ponemos con cera en las pajitas. Cuando ya tenemos los pulmones hechos, lo que tenemos que hacer es que con un guante de látex lo ponemos en el culo de la botella. Y así haría el diafragma. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que sobra lo cortamos. Y por último, ponemos la plastilina para que solo pueda entrar el aire por la traca. Podemos ver como los pulmones se hinchan gracias a que el diafragma se contrae. Y así ya tenemos nuestro aparato respiratorio casero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!